Oiga, Cade, ¿y esta despedida de ahorita por qué? ¿Cómo te digas? Muchas gracias a los que les atinieron gobernar. Ah, si recuerdan, todas las veces que inició la administración he dicho eso, que agradezco a los opopanos que me permitieron llegar a ser presidente. Estoy muy orgulloso de servirles. ¿No es porque ya estoy pensando pedir licencia? No, es porque estoy pensando en agradecerle a los opopanos desde el primer día de mi gobierno, desde mi toma de protesta. Y en cada oportunidad que tengo de agradecerle a los opopanos la oportunidad y el honor que me dieron de servirles, lo hago día y noche y siempre lo haré, porque es un orgullo para mí servirles. Y soy postulado, candidato a gobernador por mi partido, en ese momento pedir licencia. Los jaliciencias quieren un cambio, quieren un gobierno diferente. Y para que podamos lograrlo y darle a la gente de Jalisco un gobierno diferente, tenemos que trabajar unidos. Todos los que trabajamos en el partido y todos los que aspiramos a ser gobernadores para poder lograr lo que la gente de Jalisco quiere, que el PRI llegue a la gobernatura. Los PRIistas, desde Enrique Peña Nieto, Mario Fabio Beltrones, hasta el PRIista más humilde, como el presidente municipal de Zapopan, nunca nos dejamos provocar, nunca damos provocaciones. Nosotros estamos dedicados a trabajar por nuestro país, única y exclusivamente estamos dedicados a trabajar por nuestro país, no discutir pymes y diretes en medios. Y antes de comenzar con la guerra sucia, el PAN debería evaluar su forma de gobernar y los resultados que está dándole a la gente. ¿El candidato va a ser electo por debajo? El candidato va a ser electo por el método que se elija el 29 de octubre en un consejo político, donde serán los PRIistas que están representados en el consejo político los que decidan el método. Yo estoy listo para ser candidato a gobernador y ganar la elección, así como estoy listo para unir al partido en torno a quien sea que no sea yo. Pero yo he trabajado toda mi vida para servirle a Zapopan y a Jalisco y si soy electo el candidato gobernador voy a ganar.